Mami, ¿qué tienes tú en esa cinturita que tiene un clic, clic, clan? Qué cosa más rica, tú matas la pista rompiendo y con ese cuerpo perfecto La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto Mami, ¿qué tienes tú en esa cinturita que tiene un clic, clic, clan? Qué cosa más rica, tú matas la pista rompiendo y con ese cuerpo perfecto La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto Papay, papay